Muy buenos días queridos viajeros, el día de hoy les traigo para ustedes los 10 imperdibles para su primera visita a la ciudad costera de Vancouver, allá en Canadá, en la Columbia Británica, uno de los destinos más atractivos de Norteamérica. Tomen nota porque comenzamos. Nuestro primer imperdible es Stanley Park, el parque urbano más grande del Canadá, con todo, desde el famosísimo acuario y el paseo marítimo de Seawall, hasta los icónicos totems de las primeras naciones, pasando por playas, bosques, trenes y lagunas. Esta es una visita que no se olvida fácilmente. Continuamos con nuestro segundo imperdible, el Museo de Antropología, con una colección de más de medio millón de piezas de las primeras culturas canadienses y de otras fascinantes civilizaciones internacionales. Este es un espacio dedicado a explorar todas esas expresiones que nos hacen ser humanos. Nuestro tercer imperdible es Granville Island, un atractivo desarrollo urbano que aloja un encantador mercado local, llamativas boutiques, espacios culturales, actividades para niños y múltiples opciones gastronómicas ideales para cerrar un día perfecto. Nuestro cuarto imperdible, Chinatown. El barrio chino es uno de los más extensos y poblados del continente. En sus calles encontrarás una singular colección de restaurantes, edificios históricos, jardines, monumentos, negocios tradicionales y otras muchas curiosidades que seguro te van a encantar. En la quinta posición tenemos el Parque Puente de Capilano, una de las visitas más populares de Vancouver, hogar de varias emocionantes atracciones de altura, como el Puente Colgante de Capilano, el Cliff Walk o el Circuito de Tree Tops Adventure, que ofrece incontables oportunidades para superar tus miedos. Continuamos con nuestro sexto imperdible, el barrio de Gastown. El corazón histórico de la ciudad es muy conocido por su balance entre lo antiguo y lo moderno, con excitantes propuestas gastronómicas, de moda y diseño y una inolvidable vida nocturna. Nuestro séptimo imperdible es Grouse Mountain. A 15 minutos del centro de Vancouver, entre sus muchos atractivos está el teleférico más grande de Norteamérica, un refugio de vida animal y un observatorio, además de múltiples opciones gastronómicas, pistas de esquí, tirolesas y mucho, pero mucho más. En la octava posición tenemos la región vitivinícola de la Columbia Británica, en la que hábiles vinicultores producen extraordinarias etiquetas que sorbo a sorbo cuentan la historia de su tierra y de su gente y que lentamente se convierten en una nueva tradición. Nuestra novena posición está dedicada a los tours gastronómicos del barrio chino al italiano y de food trucks a mercados. No hay mejor modo de saborear la identidad culinaria de Vancouver que de la mano de un experto. El último lugar de nuestra lista se lo dejamos a la escapada invernal de Blackcomb, en Whistler, a una hora y media de la ciudad, considerado uno de los mejores destinos de esquí del mundo e ideal para principiantes, expertos y amantes de la presquí. Además, estos 10 imperdibles, Vancouver tiene muchísimos más por descubrir, así que no dejen de visitarlo. Hasta la próxima y viajando que es gerundio. Gracias. Gracias.